Mi nombre es Virginia San Martín, soy arquitecta, especialista en normativa. Desarrollamos en el estudio de codificación urbana asesoramiento sobre la aplicación de los códigos y normativas de proyecto, construcción y habilitación. Mi aporte en esta oportunidad es para expresar lo siguiente. Creo que todo cambio, sugerencia, normativa debe ser posterior al plano urbano ambiental. Nada antes. Todo nuestro esfuerzo debe estar ahí, ya que cada vez será más difícil generar zonas diferenciadas, cuidadas, con identidad, con espacios verdes suficientes. Así como redes de educación y sanidad que abastezcan la totalidad de la ciudad, sumado al análisis y tratamiento del borde de la General Paz con el sector de la provincia de Buenos Aires y el hermoso río con su horizonte. Si no es así, nos vamos a tener que conformar con los pequeños sectores donde podamos intervenir, que serán insignificantes, casi un maquillaje. Podría cerrar acá mi exposición, pero voy a aprovechar la oportunidad para agregar temas prácticos en esta modificación. Creo que las modificaciones sucesivas de la normativa, en principio, por un cambio de visión de la ciudad entre el Código de Planeamiento Urbano y el Código Urbanístico del 2018 y las sucesivas modificaciones, ha resultado que tenemos una suma de capas distintas con respecto a las volumetrías, las pisadas, los usos, los polos económicos, requisitos obligatorios, algunos retroactivos, como las bicis, los edificios existentes y los protegidos, y un sinfín de situaciones más. Por esta razón, se van desdibujando los deseos y el imaginario de las propuestas, como si mezcláramos colores definidos y finalmente obtuvieramos un gris o un marrón indeterminado. Veo una ciudad dividida en dos, una con alta consolidación, en la que propongo que se estudien y se resuelvan tipologías de las situaciones que sabemos que van a suceder. Que en algún modo el reglamento técnico, para que se actualicen, como decían hace unos minutos, este otro orador. Por ejemplo, que se hace con una parcela cercana a la esquina, que de un lado tiene un consolidado de perímetro semilibre, del otro, una obra incipiente que tuvo un permiso sin troneras por la modificación de su momento del CUR, nuestro terreno en medio, sin saber qué prima sobre qué y qué se garantiza. Si la pisada posible hace viable algún proyecto o no. Cada vez que interpretemos o dudamos en pequeños y medianos terrenos, estamos retrasando a todos los sectores interesados y la falta de claridad da lugar al letargo o a la especulación. Otra parte, que es media ciudad, la zona sur, que necesita resolver casi todo. Los espacios verdes, clubes de jóvenes, familias y personas mayores, unidades de distintas escalas de sanidad, comercios y circuitos de calidad, distintas escalas de instituciones de educación para que sean zonas atractivas, seguras, alegres, lugares confiables para vivir. Definir estos temas es trabajar en el plano urbano ambiental. Con respecto a los usos, se ha simplificado en el cuadro de uso los requerimientos que iban a consulta sin que el uso lo solicitara. Esto agiliza y da seguridad sobre que es obligatorio sin tener que interpretarlo. Un tema que traemos a las audiencias siempre es que algunos lugares como escuelas, centros educativos terapéuticos, consultorios, etcétera, terminan su actividad en un horario temprano por la tarde. Esto agiliza, básicamente son lugares de salud y educación que necesita que se desarrollen otros usos por las tardes o fines de semana para sostener los edificios y cumplir con las obligaciones. Esta posibilidad podría estar en el CUR, que sería usos en distintas bandas horarios, para luego desarrollarse en los códigos de edificación y habilitación. Deseo y aspiro a que lleguemos a una propuesta superadora entre la propuesta del Ejecutivo y la mirada que está llegando al Legislativo con las voces de la audiencia. Para ello entiendo que aún faltan algunas mesas de trabajo interdisciplina. Quedo a disposición para profundizar el tema que requiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.